Una buena idea viajar a un avión sin piloto Tengo arena en el calzón Oh, genial, no puede ser, Miami Bueno, Vice City Es una copia de Miami, si, no le digan a nadie Eh, postproducción, ya pueden poner la intro, por favor Hey, que tal chiquitas, soy Lecho, sube, que tal favorito y bienvenidos al catorceavo episodio Y así es, el antepenúltimo episodio de GTA V, zombies de chiquitas Vamos a estar jugando, como vieron en la intro, con Deadpool Vamos a estar en Vice City, este es un mod, obviamente Para GTA V tenemos al Deadpool de la película Con, este, bueno, nuestra katana Que en realidad es un machete Pero vamos a decir que es una katana para que no se rompa la ilusión Y, pues bueno, este, como podrán ver, no traigo mi gorro de navidad Yo sé que a muchos les gusta Pero la verdad es que hace muchísimo calor Hace un calor de la fregada y no puedo traerlo Pero bueno, entonces no tenemos armas Entonces necesitamos ir a alguno de estos hoteles Que la verdad parece, este, que la ciudad está vacía Y es que, bueno, los únicos sobrevivientes que están en esta isla Son, bueno, es una sola facción Lo que hicieron fue matar a todos los zombies de aquí de Vice City Matar a todos los sobrevivientes para que no hubiera posibilidad de que hubiera más zombies O sea, es un método bastante eficiente pero muy, muy despiadado Entonces, estamos viendo que aquí llegó un grupo de sobrevivientes Unos scavengers o unos carroñeros, si quieren llamarle así Exploradores que necesitan, este, bueno, ir a explorar la ciudad Para que, bueno, agarren un poco de recursos Balas y todo lo que pueda utilizar su gente allá en casa, ¿no? Pero bueno, ahí está su carro Vamos a entrar nada más Lo único malo es que solo tengo la katana Entonces vamos a tener que quitarle sus armas a sus nenes y matarlos con ellas Ok, entonces lo primero que necesito hacer es ir a este círculo amarillo Para poder empezar la misión Siempre cada círculo amarillo significa que ahí empieza la misión y termina lechujitas Pero bueno, vamos a empezar Muchos van a, este, reconocer este Oh, holy shit, se dieron cuenta luego, luego Muchos van a reconocer este hotel por, este, ser el hotel principal El primer lugar que van a, que ustedes juegan en Vice City Pero bueno, entonces vamos a tratar de esquivar las balas Y ir rapidísimo contra ese carnal Espérate, 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 carnal, espérate Vamos, mira, vamos a esperar a que recargue Nooo, ¿por qué no recargo el pupe? Oh, qué rico, papu Ok, tenemos 5 recursos, tenemos ya nuestra katana y la primera arma Tenemos nada más 5 balas What? What pasó ahí? Bien glitcheado el mod, pato Pero bueno, entonces tenemos el arma Vamos a tratar de cuidar las balas A ver, vamos a ver Según esto hay un enemigo aquí, hay que tener cuidado Está a nuestro nivel What the fuck, ¿qué es eso? ¿Qué rayos? Está invisible el bato ¿Qué? Ok, le estoy sacando sangre Está invisible What the fuck Tenía tecnología linígena que lo hacía invisible Ok, tenemos una SMG Prefiero dejar la pistola Bueno, no, la verdad no prefiero dejarla Ahorita la vamos a agarrar Porque sabemos que Deadpool, bueno Prefiere pistolas y todo Entonces lo que necesitamos hacer aquí con Deadpool Lechuitas después de matar a este carnal Es ir por un helicóptero O algo que nos permita salir de Vice City Para ir a Los Santos Que desde ahí es donde, este, bueno Partió Deadpool Y necesita regresar a su casa carnal Matando a, este El grupo de sobrevivientes Que les digo que está aquí en Vice City ¿Por qué no se defendió el perro? Umich Ok, ya tenemos un rifle Y terminamos el Vice Hotel, ok Ok, entonces tenemos 30 balas Una katana Y, este, vamos a tratar de cambiar la pistola por la otra Porque sabemos que Deadpool utiliza pistolas, ¿verdad? Y, este, no me gustaría quedarme sin pistolas Aunque nada más tengamos una sola Bala Bueno, vamos a ver si tiene munición de pistola en el carro De hecho, también vamos a tener que utilizar su carro Lo siento, amigos Jajaja Pumere Pero sí, entonces en Vice City No hay zombies No hay absolutamente nada más que los sobrevivientes Es una ciudad completamente desolada Entonces vamos a checar el carro Vamos a subirnos a ver si encontramos balas Y, pues sí, encontramos, este 110 balas 118 balas Porque ya teníamos una bala Entonces, se sabe que el único grupo sobreviviente Tiene su base central en Starfish Island de Vice City O bueno, si quieren llamarla otra forma La isla de, de, las estrellas de mar Patricio, vato Easter egg detected Pero sí, vamos, entonces para allá Conozco esta ciudad como la palma de mi mano Y espero que ustedes estén teniendo Una dosis de nostalgia, vato ¿Por qué no está bien chido este mod? Como es un grupo de sobrevivientes Bastante grande Va a haber mucha resistencia Tienen mucho poder, este Adquisitivo de armas y todo Es aquí el portal Por así decirlo El puente que nos... Portal, o sea Qué troncazo Es el portal Iba a decir otra vez Es el puente que nos lleva a Starfish Island Y esa es la mansión Donde están los carnales Ahora me voy a bajar de una vez por aquí Para que no detecten el carro Por si tienen alguna mina o algo así Katana 30 balas Y una pistola completa Creo que con eso la hacemos Entonces para empezar la misión De nuevo Este, nos ponemos en el este Entonces vamos a tratar de irnos pegados a la pared Por si acaso Por si tienen algún sniper en algún lado vigilando Entonces estos vatos están muy bien entrenados Ahí ya estoy viendo a... A ver Tenemos a uno, a dos Un carro Un tanque que podemos explotar perfecto Y unos carros que quizá podamos usar Mira, quizá me pueda subir a la... ¡Holy shit! ¡No! No quería todavía salir ¡Fumbi! ¡Headshot! Ok, vamos a agarrar balas De todo Y vamos a subirnos ¡Oh, vato! Vamos a subirnos a esto A ver, espérate No, de punta, de punta Vamos a usar esta merma A ver si se puede ¡Oh, perfecto! ¡Oh, men! Ok, ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay otro arriba Excelente Estoy viendo muy puros puntitos Espero que sí hayan sido algunos Todavía queda un punto rojo por aquí Ahí está, perfecto Ok, ahí está Excelente Entonces vamos a quitarnos ¡Oh, es una moto! Ok, holy shit No puedo pasar por aquí Porque me voy a quemar ¡Vamos, Deadpool! ¡Caraja! ¿Eso es dinero? ¡Dinero! Molotov Ahí está, excelente Vean, este carro Es un clásico ¿Lo podremos usar, vato? A ver ¡Oh, sí se pudo! ¡Oh, vamos a atropellar a este perro! ¡Oh, sí se murió! Ok, está a punto de explotar esta merma ¡What the fuck! ¿Quién es ese perro? ¿Qué no se había muerto? Ahí está, excelente Ok, ahí ¡Oh, CJ! ¡My motherfucking nigga! Carnal, ¿cómo andamos? ¿Me vas a matar? ¿Eres amistoso? ¿Eres amistoso? ¡Pum, nene! Entonces, si no mal recuerdo En Vice City original Este cuarto era el principal No me fijé si habían personas Ok, si hay personas Y me estoy cubriendo de mala manera Hola ¡What the fuck! ¡Holy shit! Bueno, este debe ser el jefe, el perro No lo puedo matar, vato Carajo, vamos a tener que matarlo Con nuestra katana Vamos a tener que hacerlo personal Y este cercano ¡Pum! ¡Holy shit! ¡Oh, esta chava! No, voy a terminar con tu sufrimiento Tranquila Este, bueno Tenemos varios Oh, tenemos bastante dinero Podemos lootearlo Excelente Ok, entonces aquí ya no hay nada Matamos a los jefes técnicamente O al jefe y sus nenas ¡Sí! Este perro, ¿por qué no ha disparado? ¡Ja, ja, ja! Che gordo Che gordo Eh, what the fuck Esto está glitchado Bien rico, papu ¿What? ¡Ja, ja! Ok, ahí hay otra nena Vamos a matarla con una molotov, vato Tengo ganas de usar la molotov Tengo ganas de usar la molotov ¡En el trasero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa si te avientas una molotov Y te avientas una flatulencia Y un pedito Al mismo tiempo, vato Perdón Voy a tener que quemar toda la casa Vamos a usar la pistola Vamos a usar la pistola La pasamos por el fuego Vamos a... Oh, justo en la rodilla, bitch Párate, a ver si muy chido A ver si muy chido Pene Ah, bueno, T-Bag entonces Oh, lo matamos con un T-Bag ¡Qué hermoso! Oh, revólver Vamos en primera persona A matar a los últimos Que, este... Están ya en el techo Eh, espero que haya Un helicóptero que podamos usar O, por lo menos un bote Cualquiera de las dos, este... What the fuck Esa es buena Oh, oh Oh, justo en el pie Y en la cabeza Oh, barriles No manches que no explotan No manches que no explotan A ver, vamos a usar algo más potente ¡No explotan! ¡Eso! ¿Cómo crees que no explota un barril rojo En un juego? ¡Muere! ¡Muere, carajo! Un martillo No, gracias Y, este... El mapa me marca Que hay otro enemigo aquí Entonces vamos para allá ¡Cuato! ¿Tiene una minigón? ¿En serio? Hola A ver, vamos a ver si nos dispara A ver Nalga madre ¡Oh, minigón gratis! Excelente Ya tenemos un chorro de armas Ok, entonces Ahora es ir Es hora de irnos de aquí Lechuitas E irnos a, este... Los santos Vamos para allá Y lo más probable Es que tengamos que matar Unos cuantos zombies Para llegar al refugio Ahora espero que por su bien Este Deadpool Sepa cómo... Sepa cómo, este... Conducir esta merma Y la verdad es que... Ah, no sé si se dispara Con espacio nada más Y de hecho yo tampoco sé Cómo conducirla Vamos a seguir Viniendo a Vice City Supongo en algún momento Porque, bueno Como podrán ver Tiene muchas cosas que explorar Hay muchas cosas que necesitamos ver Y, pues, un mod de este calibre No simplemente puede ser Para un solo episodio, ¿no? Pero bueno Vamos para los santos Que está para allá Pero bueno Entonces lo que vamos a hacer Es tratar de llegar a los canales Y matar unos cuantos zombies Con este helicóptero Y con las armas que tenemos Vamos a tratar de, este... Bueno, limpiar un poco la zona Que vamos a bajarnos tantito Vamos a bajarnos tantito A ver si hay unos zombies Que podamos matar con la torre El helicóptero Su máquina No, espérate Vamos a matar a ese que está aquí No Estoy haciendo caca El helicóptero Y no lo puedo matar Se puso enfrente El helicóptero No Carajo Bueno, tendremos que seguir a pie aquí No Me estoy quemando Carajo Vámonos de aquí De pulsa alta No Espera Quítate el arma Ahí está Perfecto Ya nos dejamos de quemar Con la torreta Con la torreta Vamos a ver si podemos agarrar Un vehículo Para llegar más rápido A nuestro destino Y este Si se nos atraviesa un zombie más Lo vamos a tener que matar Con la katana Muere perro Pum Oh vato Hermosa katana Y este Con todo ahí La katana Se mueren de dos Algunos A menos que les demos en la cabeza Creo Pum Bicho Oh No Oh No manches Bato Oh No puedo creer Eso estuvo brutalísimo Vamos a lutear a los perros No se murió No se murió Deadpool Justo en la geta Nene Y vamos a ver si podemos hacer Un último movimiento Así super chido Como el de ahorita Oh A ver si lo podemos enterrar En el cráneo Ah Oh Delicioso Ok Ok excelente Entonces Ahora ya que nos divertimos Con la katana Vamos a matarlos más rápido Con las armas Y con la minigun Entonces A ver estoy viendo un carro Que probablemente no necesite reparación Pero Porque mejor no agarramos La ambulancia Que es de mi mismo color El mismo color de Deadpool Vato Va a estar más chido Va a estar más chido Entonces si tenemos muchos Kits de reparación Y ya saben lo que eso significa Oh Si 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 Oh What the fuck No cuidado Deadpool Cuidado Salga madre Caral Joder Ya de haber sabido Que Deadpool No podía manejar Hubiera hablado A este Deeper O como se llama El perro Alguien bloqueó Este camino Vieron Que chido Que rico Linazo Papu Pum Jaja Salió volando Ok Entonces aquí Si hay unos cuantos zombies Ahora si me encuentro A alguno otro Vamos a tener que matarlo Con la pistola Para que Este Bueno no revive el perro No Headshot Ahí está Perfecto Ahí hay otro Vamos a matarlo desde aquí Oh Vean esa puntería Cuanto que matamos Esos también Ok Entonces estamos llegando Al refugio Y bueno El refugio de Deadpool Este Era O es Es el Es el drenaje Jajaja Pero bueno Entonces es el de hasta acá Y tenemos que Obviamente Entrar como en la campaña Y todo Ahora Este No sé que Tanto Recuerden Holy shit Esto Está bien Fucking oscuro Pero bueno Les decía No sé que tanto Se acuerden De GTA 5 Zombies Y de todos los episodios Pero No sé Jejeje La última vez Que vimos Este refugio Rick Carl Y yo Estaban aquí Así que Técnicamente Ellos invadieron El terreno De Deadpool Vato Pero bueno Sabemos que Deadpool No es un villano Ni va a matar a este perro Y todo Así que vamos a tener que Este bueno Ver por qué No todos los Sobrevivientes Están aquí Y ver Qué tranza No Por qué Nada más Se quedó Este carnal Por qué Invadieron El territorio De Deadpool Y todo eso Entonces De chuguitas Si les gustó Este episodio De GTA 5 Zombies Asegúrense De suscribirse Y activar La campanita Para las notificaciones De los videos No olviden Dejar un hermosísimo Like Y compartir El video Con tus amigos Para que también Vean Esta hermosa serie No olviden Checar G2A Que es una página Ustedes pueden Comprar Su juego más De GTA 5 Zombies Ahorita En la parte Superior derecha Al Ready Al Reino Ch связar Subtítulos Gracias por ver el video.